A las más lindas, a las artistas más bellas que hay en La Malanga que son las bailarinas que componen Zumba Kids de Jessy Giladoni Compañía de Baile La Malanga presentando Paparazzi ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 Si tu papas que tu eres mi lady Un pase de mal a cantar De eso lo que me va a hacer Lo que me va a hacer, lo que me va a hacer Lo que me va a hacer, lo que me va a hacer Vaya reto, no te grito, amaneo Tengo el revento, soy gatillo No molesto, relajando, un tipo fresco Tengo la llave Tengo la llave Porca es time, that's what you get in there Dímelo, chego, zumba, forever Como paparazzi bailando alegre Que no le guste, whatever Forever And sugar And you Paparazzi 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 Rapucha Paparazzi Pantan Tapamas Paparazzi Te pasa Tapanas Papara Tapas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!